Dios les bendiga a todos Mi nombre es la hermana Antonia de Montilla Doy gracias a Dios que me llamó en el año 1975 Cuando unos misioneros muy santos como es mi hermano Jaime Puerta y su esposa Olfa de Banzo A Dios le agradecemos por ellos que llegaron a ese pueblo de Yaracuy, Chivacoa Y predicaron una campaña y en ese lugar Dios me llama a mí Y me hizo misionera porque inmediatamente no pasó mucho tiempo Cuando vine a esta ciudad de Guanare a ser una misionera del Señor Y desde aquí Dios me ha llevado a diferentes partes a hacer su obra Y doy muchas gracias al Señor por su misericordia Alcanzó a mi mamá que estuvo en los centros de espiritismo de ese pueblo atada Y a quien usó al siervo de Dios Quien fue a ese pueblo también a hacerle el llamado en el nombre del Señor Estoy muy agradecida Y desde ese año entonces estoy mirando la gloria de Dios Pero no había pensado en Dios aunque estudiaba en un colegio de curas y monjas Estudié parte de mi primaria y parte de mi secundaria Y cuando fui a la universidad fue donde el Señor me alcanza Y es allí donde yo le doy gracias a Dios por haberme alcanzado en plena juventud Tenía casi 20 años cuando me llamó Y desde ahí le sirvo al Señor Hoy tengo 69 Los acabo de cumplir Y le doy gracias a Dios Y no me avergüenzo del Evangelio Yo tuve 12 hermanos Y de mis 12 hermanos Estamos dos Y yo le doy gracias al Señor Por haberlos rescatado a tiempo Porque todos mis hermanos estaban bajo una maldición De brujería, de hechicería Pero cuando Dios me llama a mí Se empiezan a romper las cadenas Porque se entrega mi hermano Malalo Y luego se fue entregando a mi familia Hasta que llegó mi mamá La razón de la ofrenda misionera Es extender el reino de Dios Y el mismo Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio A toda la tierra Y Dios bendiga esta organización Donde estamos Donde Dios mandó este ministerio Que hemos ido extendiendo el reino de Dios Con trabajo con nuestras manos Para mí tiene un gran significado Tus fuerzas Están dedicadas a Dios Yo le doy gracias al Señor Desde que conozco Lo que es la ofrenda misionera Para mí tiene un gran significado Un significado de amor Un significado de agradecerle a Dios Por darnos la vida La salud Cuántas cosas Dios hace cada momento En nosotros Entonces, cómo no agradecer De dar esa ofrenda misionera De trabajar por ella Para que el reino de Dios Vaya a todos los rincones del mundo Y se han alcanzado aún Los que todavía No han llegado a este camino Hay mucha gente que alcanzar Mucha gente que rescatar Mucha juventud Que traerlo de las tinieblas A la luz admirable que es Jesús Y esto es a través de este Gran trabajo que hacemos con nuestras manos Trabajar Hacer lo que esté a nuestras manos Y nuestro aprendizaje Yo particularmente Lo he hecho haciendo torta Aprendí a hacer torta Lo hago para la ofrenda misionera Hacía Yaca Vendí literatura Hice ropa Y bueno De ahí vendía una cosa y otra Y le decía al Señor Me voy a hacer una meta En esta ofrenda misionera Voy a hacer ventas Y así iba animando Fui de las personas Que a mis vecinos También les he hablado De la ofrenda misionera A las personas Traigan su ofrenda Sean bendecidos A través de esta ofrenda Alcáncense ustedes mismos Porque la extensión Del reino de Dios Los va a traer Porque la bendición de Dios Es para todos El que está cerca y lejos Y para mí tiene Un gran significado La salvación de las almas La obediencia Y el trabajo Esta fuerza Nos la dio Dios Para que también Le dediquemos parte a Él Y en el trabajo De las personas En primer lugar Porque la gente Recibe bendición de Dios Y en segundo Porque es obediencia Y también La motivación Que a mí me da Es el agradecimiento Yo estoy muy agradecida Yo soy una misionera Yo salí fuera de mi país Y yo miré La bendición Que tiene eso Y eso a mí me motiva ¿Cómo no trabajar yo Por la ofrenda misionera? Si yo soy una misionera Que hace años Nosotros salimos En el año Mil Este Mil novecientos ochenta Al área internacional Cuando salió Y ahí Miramos nosotros Esta bendición De darle ofrenda misionera En aquel entonces No se está trabajando Como ahora Con una visión amplia Se empezó Con lo Con lo primero Y luego Mira A donde vamos Extendiéndonos Extendiéndonos A diferentes países Eso a mí me motiva Ver El evangelio Extendido A través de la obra Evangélica Luz del mundo En todos los continentes Prácticamente Mira Para mí Eso es una gran motivación Porque aunque yo no pueda ir Dios está mandando A sus siervos Y eso a mí me motiva De que yo sea una persona Que esté también Aportando Mi grano de arena Con el trabajo Para que Esta obra crezca Y las almas Se han alcanzado Mira Eso En primer lugar La gente no ha mirado Que Dios nos manda A dar Da y se os dará Entonces El dar Es una bendición Porque trae para nosotros Que también Nosotros recibamos En la economía de Dios Es dar Él es el único Que multiplica en cero Y da muchísimo Da todo lo que el hombre No puede dar Como la vida Y en momentos difíciles Donde la ciencia Te dice Tú no tienes ya salud Ya no puedes Sobrevivir Dios Hace el milagro Imposible Para los hombres Entonces Imagínate Lo grande Que es esto De nosotros Mirar la gloria de Dios De esta manera Dios A todos los seres humanos No solamente A la iglesia del Señor Todos los seres humanos Estamos endeudados Con Dios Porque le debemos Mucho Debemos la vida Debemos a Jesucristo Que vino a morir Por nosotros Y salvó al mundo Estamos bajo Esa bendición Cristo vino A salvar el mundo Y el mundo Debe aprovecharlo Y es por eso Que nosotros Entonces estamos Mirando Que si nosotros Obedecemos Estamos En la bendición De Dios Dios nos manda A dar Me enteré Porque gracias A Dios Hay una radio Que siempre ¿Me entiendes? Las redes Son importantes Y cuando empezó Pues imagínate Ahorita Estamos mirando ¿Cómo te digo? El crecimiento El crecimiento A través de las redes De esta tecnología Tan maravillosa Que la tenemos Que aprovechar Y también De nuestra gente Que trabajan Como jefe de zona Como jefe de misiones Ellos reciben Esa bendición Que da Dios A los siervos Vamos a trabajar Por la ofrenda misionera Y cuando llegaron todos Después de esa reunión Por lo menos Yo me enteré Por mi pastor El hermano Damaso Llegó Hermano Tenemos una tremenda bendición Y es que ahora Vamos a trabajar Por la ofrenda misionera Y la ofrenda misionera Es algo grande Porque con ella Vamos a hacer Que la obra Se extienda A donde no ha llegado ¿Sí? La obra había crecido Por allá y por acá Pero con este trabajo Se ha extendido Mira A muchísimas partes Cada vez que miramos Que salieron para Francia Que salieron para acá Para La Guayana Inglesa La Guayana Esequiba Oye uno se da Esa Uno se llena de gozo Yo lo supe por ellos Y de ahí por Imagínense todo lo que se ha ido extendiendo Por toda Dijera Hay una cosa muy importante Antes de que las redes crecieran Así como están ahora Una bendición Estaban nuestros labios Y antes decían Corran Radio Radio labio Radio labio Ah que bueno Entonces decíamos Mira vamos a trabajar Por la ofrenda misionera Y como así Bueno Hacemos venta Vendemos helado Hacemos torreja Salgamos por las calles No tengamos pena Y la juventud salía Y nosotros acompañándolo también Y mira Estamos vendiendo En pro de la ofrenda misionera Y bueno Ahí salimos Pero nos enteramos Por nuestros pastores Que nos animaron Y por las redes Por la radio Que en la radio luz Dios bendiga Esta emisora Y todo Luz TV Ahora que está dando Como se dice El reto Que todos podamos mirar Y visualizar Con más facilidad La bendición de Dios Por eso nos enteramos Por los siervos de Dios Y las redes Yo la recibí con gozo Porque todo lo que tiene que ver Con el crecimiento De la obra de Dios A todos los cristianos Nos debe animar Y saltar el corazón de gozo Porque nosotros estamos En un reino Donde todos somos Príncipes y princesas Y debemos darlo Todo por el todo Si hay mucha gente Que lo da todo por el todo No porque sentirnos tristes Porque sentirnos amargados Porque sentirnos mal Que ahora yo tengo que sacar Que ahora yo tengo No Si trabajamos para otras cosas Porque no trabajar Yo me sentí gozosa Y con ese gozo He animado a las personas Mira voy a contar una cosita Primerito Que ocurrió en la vida mía Cuando empezamos Con la ofrenda misionera Yo hice un curso En Colombia de costura Cuando estaba de misionera allá Y yo no tenía máquina Cuando yo llegué Aquí a Venezuela ¿Verdad? Yo le pedí a Dios Cuando empezó El trabajar por la ofrenda misionera El dar Yo le dije a Dios Ay señor Yo pudiera estar haciendo velo Pudiera estar haciendo por ahí Ropita interior Pero como si no tengo una máquina Pero tú sabes que Cuando empezó la ofrenda misionera En eso entonces Se daba Era tú sabes Este Miles o millones Pero eso era una cosa Que no es como ahorita Miles es bastante Y millones ¿Verdad? Pero en aquel entonces Era una cosa muy sencilla Yo le dije al señor No tengo mucho Pero de lo que yo recibí Voy a darme ofrenda misionera Y recuerdo Nunca he olvidado Que Cien Cien bolívares tenía En ese entonces Y le dije Lo voy a dar de ofrenda misionera Que en aquel entonces era ¿Verdad? Podía haberlo ahorrado Para comprar la máquina Pero no Yo lo di para la ofrenda misionera Y sabes Que al poco tiempo Una hermana me dijo Hermana Te voy a dar una ofrenda Para que compres la máquina Y puedas coser Con facilidad Y yo dije Tan rápido Me respondió el señor Y me dio ¿Cuánto costaba la máquina? 480 Y yo apenas di 100 Ese es un milagro O sea Una bendición Que yo recibí Cuando di Otra cosa Que he mirado No hace mucho tiempo Cuando pasamos Esta cosa Que estamos en la recuperación Yo fui a predicar Por un pueblo Yo he recibido Muchos milagros Pero estoy hablando De cositas Para no llenar tanto Mira Hace poco Yo fui a predicar O sea Yo fui a predicar Un pueblo Y un hombre Recibió un milagro Lo llevaron a la campaña Y el hombre Tiene una enfermedad Incurable Y entró ahí Entre los enfermos Como todos nosotros Oramos y creemos Después a los días Me manda a buscar A su casa Yo fui Y fui con algunas hermanas Y cuando estoy allá Me dice Dios me sanó Lo sanó De una enfermedad Que la ciencia No sana Pero Dios Hace eso imposible Y me contó Ese milagro maravilloso Yo me goce tanto Me dijo Dios me habló Dios me dijo a mí Que le regale un becerro Era un hombre ganadero Yo le dije No yo no vine a buscar Animales No vine a buscar Ofrendas Como me apaga usted El milagro que le hizo Dios No yo no soy la persona Indicada Es Dios Dele agradecimiento A Dios No yo no le voy A recibir eso Me dice No es que Dios me puso eso A mí A mi esposa Que yo le regale Ese becerro No tengo tierra Yo no tengo tierra Para tener animales Entonces bueno Él insiste Y me dice Yo se lo dejo En la tierra mía Donde están mis animales Yo lo dejé ahí Y oré Y le di gracias a Dios Pero fíjate En los propósitos Del Señor Pasó el tiempo Cuando a mí me dio Cuando yo estaba Recuperándome Del virus Yo estaba dentro De la radio Un día Estaba la maratónica Este año pasado Y cuando yo estoy ahí Yo los miraba Todos animando Y animando Y ven y todo Y yo miraba A tal otro Y esto Y yo me sentía gozosa Pero en el momento Yo dije Ay Señor Cómo hago yo ahorita Que estoy en recuperación Para dar la ofrenda misionera No he podido Esto y lo otro Y cuando yo estoy Orando a Dios Se me salió una lágrima Ahí con el Señor La voz del Señor Me intercepta Y me dice Yo te di un regalo Hace tiempo Véndelo Y lo llevas De ofrenda misionera Cuando el Señor Me habló a mí Yo sí Lo recordé Cuántas personas Tienen regalos Que Dios les ha dado Y dicen Ay cómo me presento No tengo nada Que dar Si tú tienes Mucho que dar Muchas cosas Dios te ha dado Y no las recuerda Yo no recordaba eso Y en ese momento Recordé Claro que sí Ya eso no es un becerro Es un toro Claro que lo voy a vender Señor Y traje Dije Claro que sí Hablé con Damaso Dios me interceptó Damaso Vamos a Yo voy a vender Ese toro El Señor Me habló allí Porque yo de veras No he dado No he trabajado Y mira cómo estamos Entonces Sí nos pusimos de acuerdo Con las personas Y Dios me habló Esta cosa Dile a la gente Que cuidó ese animal Que yo voy a guardar Sus tierras Y sus animales Y Dios se lo ha concedido Han visto inundaciones Hubo un atraco fuerte De ganado Que se robaban De a 40 reces En la finca Y a esa gente No le robaron Nada Dios preservó todo Por solamente cuidar ese animal Tenía un propósito Después que se vendió Hace poco se vendió Y me he presentado Esta es la ofrenda misionera Como dijo el Señor Me presentaré con ella Con esa ofrenda misionera Ese es un testimonio Agradecida estoy ¿Qué recibí? Mira la vida A mí me dio dos veces COVID Y aquí estoy Hablo bien Tengo mis pulmones bien Mis fuerzas han sido recuperadas Estoy bien Agradecida Yo te animo Cree en Dios Dios es grande Y Dios siempre Va a recompensar Lo que hacemos en su obra Por eso estoy muy agradecida Tengo muchos milagros Yo tengo un hijo Que nació con la lengua Pegada Y nosotros trabajando Por la ofrenda misionera Y un día lo pasé Que recibiera Y Dios le operó la lengua Y es el que más habla El que mejor predica Es un hombre de Dios Y como ellos Muchos milagros He recibido entre mis hijos He recibido entre mi familia He mirado la gloria de Dios Que cuando no tenemos nada Solamente decimos Señor Aquí estamos Y Dios dice Aquí estoy yo también respondiendo ¿Por qué? Porque estamos solidarios Con este trabajo Y siempre haciendo la obra de Dios Que bonito es hacer la obra de Dios Yo los animo a todos En el nombre del Señor Que nadie se quede atrás Que todos tengamos ese corazón lleno de amor Que nos amemos Y que amemos las almas Porque este es un trabajo Que va dedicado para allá Para el misionero Para las almas Para la extensión del reino de Dios Para las necesidades de la obra del Señor Que bonito Es bello Maravilloso ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? Con guardar su palabra Y esta es una de las partes Que hay que guardar La palabra de Dios Hay que dar Para Estar bendecido siempre En las promesas de la Biblia Antes Cuando no se estaba Trabajando por la ofrenda misionera Particularmente Y toda mi gente Y en todas partes Donde hemos estado Hemos animado a las personas A dar para la obra de Dios Cuando tú Das Para un siervo de Dios Que trabaja Sin escatimar su tiempo Sin escatimar Su vida Y sin escatimar un sueldo Y tú llegas Con una ofrenda La Biblia dice Que si tan solo un vaso de agua Nosotros damos a una persona Que le está sirviendo a Dios No perdemos esa recompensa Entonces Mira Aunque uno no recibiera nada de eso Pero la palabra del Señor Nos manda amar Y esa es una de las cosas Que tenemos que aprender No estoy Como te digo Arropada En que Dios tiene que darme Para ayudar No No es así Sino que Agradecidos somos Por la vida Y por todo lo que recibimos A cada momento Si no recibiera Según mi voluntad Que es la pregunta Si yo no recibiera Según mi voluntad Agradecida Siguiera siendo La obra de Dios La sigo haciendo Hasta irme A la presencia del Señor Mira yo le animo Y le digo Pruebe a Dios La Biblia dice En Malaquía Que uno tiene que probar a Dios La persona que está De esa condición Que no 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 ha mirado La gran visión Esa es una parte De una ceguera Tiene que despojarse De esa ceguera Para que mire Lo grande que es dar Mira El dar Nos lleva a la presencia De Dios A cada momento Porque a Dios Le agrada Es más Cuando tú compartes Tu comida Cuando tú tienes Mucha ropa Que dar Y no la das Porque ajá Porque esto Porque lo otro Ahora tiene dinero Puede hacerlo Puede cooperar Pero no Porque eso Para que esto Para que lo otro Y empiece el enemigo A trabajar Yo le digo Venza con el mal El bien Y el bien Es la palabra Y Dios Suéltese en las manos De Dios Pruebe a Dios Yo le digo Pruebe a Dios Para que Descienda lluvias De bendición Sobre su vida Y sobre su familia Hoy más que nunca Se necesita Que esas personas Que están atadas Que no han sentido Que se sienten Como Como aislados De esta bendición Yo le animo Acércate Acércate Y prueba a Dios Su palabra es verdad Y siempre se va a cumplir Y que te arropen Las bendiciones del Señor Antes que sea demasiado tarde No te puede ir De esta tierra Con que te vas a presentar Delante de Dios Todos vamos a dar cuenta Pero esa es una cuenta Que hay que saber dar Bueno Animo a todos los pastores Animo a todas las personas Que hay personas Que quieren dar Pero dicen Yo no soy cristiano No La bendición Es para todo aquel Que la cree Y le cree La palabra del Señor Tú puedes ser bendecido Tú sabes que yo Le he hablado A muchas personas Cuando he estado predicando Y ha llegado el momento De la ofrenda misionera Yo le he dado a personas Que no son cristianas Y dicen Yo voy a dar Mi ofrenda misionera Y fíjate Que nosotros estamos En una iglesia Ahora actualmente Mi esposo El hermano Damaso Y yo Estamos en la obra evangélica Misión 2 de Barina Y hace Hace como Dos o tres días Una persona Que tiene una bodega Mandó su ofrenda misionera Y no es cristiano Sé que Dios Lo va a arropar Con la salvación Que es lo más grande Y va a bendecir A su familia Y también va a bendecir Su negocio Él está creyendo a Dios Ha oído esa palabra Entonces yo animo A todas estas personas Que tienen Mira Las personas que tienen riqueza Que siembren el reino Que traigan esa semilla Hace mucho tiempo Yo estaba en unos ayunos Y el Señor trató conmigo Y me dijo Dile a la gente Que pide dinero Que cuando yo los haga rico Se acuerden del pobre De la viuda Del huérfano Del necesitado Del enfermo Y de todas aquellas personas Que no han alcanzado La salvación Que siembren Que den Que den para mi reino Porque eso Es lo que yo voy a recibir Como holocausto Aquí en el cielo Siempre lo recuerdo Como una gran bendición Cuando estuve haciendo 40 días Parciales Que el Señor Trató conmigo De esa manera Siempre ha tratado conmigo Porque Dios conoce mi corazón Y animo a todos los pastores Porque sé que el enemigo A veces Este Ataca Y dice No Den lo que puedan Si usted quiere De un dólar Y si usted quiere De diez dólares Y más nada No Si en tu posibilidad Estar Mira en abundancia Dalo Que tú vas a recibir En abundancia Lo grande Que hace el Señor Mira yo he recibido Cosa En la palma De la mano Pero mi trabajo Siempre ha sido Con amor para Dios A mi una vez Me llegó una gente Y me dijo Mira le voy a dar Este puesto Para que venda Verdura Venda literatura Lo que usted quiera Y métase aquí Que le vamos a arreglar Los papeles Y yo me quedé así ¿Me entienden? Y lo recibí ¿Cuántas cosas hemos recibido? Yo animo a los pastores Porque algunos dicen No que uno aquí Que tal no Echa adelante Trabaje por la obra de Dios A todos los amigos A todas las personas Que tienen dinero Las personas Que mira Yo no sé Tienen tierra Y tienen Hermanos Animales Criando Mira Que maravilla Es que tú te presentes A Dios Con tu ofrenda misionera Yo los animo Y les digo En este momento Con confiabilidad En la palabra Y que también He tenido ese trato Con el Señor Mira De verlo a Él Con ese gran amor Decirnos Den para que sean bendecidos Y se cumplen ustedes Mi palabra Así le digo A todos los que oyen Este gran mensaje Este testimonio Estas preguntas maravillosas Que te arrote La bendición de Dios Y que toque tu corazón Y que te presente No con las manos vacías Sino con ese amor Dando Lo que nunca diste Durante años Trae Empieza Entra desde ahora En la bendición de Dios Pastores Vamos a crecer Como hemos crecido nosotros Hemos ido avanzando Y avanzando Y avanzando En el trabajo Y trabajé por allá Y trabajé por acá Nosotros trabajamos por barrios Y eso ha sido una bendición Hacemos ventas Sabatinas Y como los sábados son Sábados familiar Hacemos que se yo Vamos a hacer patacones Ponemos una película Y la gente viene Compra el patacón Y ve la película Y ahí estamos trabajando Por la ofrenda misionera Hacemos que se yo Vamos a vender hamburguesa Vamos a vender cachapa Vamos a vender pizza Estamos en los barrios La gente viene a comprar Las personas que no son cristianas También se abocan Y esa es una bendición maravillosa Pero por qué Porque estamos dando Estamos trabajando con cariño Con amor Y el Señor Nos ha bendecido Por eso Hermano La ofrenda misionera Siempre ha ido creciendo Siempre ha ido creciendo Y sé que ahorita La que vamos a traer Ya Va más allá Va más allá Porque estamos trabajando Y nos ha bendecido Grandemente Y ahorita Ensanchamos el templo Fíjate Dios nos ha respaldado Y ensanchamos también El templo ¿Por qué? Porque nosotros Le estamos cumpliendo al Señor Con la ofrenda misionera Y Dios también Nos está bendiciendo Para que engrandezcamos también La obra de Él Y la gente Contemple esa maravilla Entonces bueno Animo a todos los pastores Y a todas las personas Internacionalmente También los animo Porque qué cosa tremenda A veces uno habla Con una persona Y dice No Yo di tanto Uy pero si nosotros Como misión Dimos eso Entonces como un país Va a dar eso Un país Un país Un país Para que se aboque todo Hasta los gobernantes Yo he predicado A la gente Cuando he pasado Están en un bar Bebiendo a guardiantes Y empiezan No que los evangélicos Que tal Ah bueno Como te me pico Yo voy para allá Voy a darle La palabra del Señor Y si estamos En el proyecto De la ofrenda misionera Les hablo Y si estamos Hermanos Haciendo cualquier labor Les hablo Les predico la palabra Y entonces Los integro En el dar Porque cuando Empiezan a dar Dios los abraza Con la salvación Eso lo he mirado yo En todas las partes Donde he predicado Pueblos Campos Ciudades En todas partes Me he metido En diferentes partes Me he metido En los barrios Más fuertes Donde hay pandillas Y Dios me ha respaldado Y entre ellos He recogido Y venga acá Y hoy muchos Están en la sociedad Sirviéndole a Dios Son gente de leyes Son médicos Son personas Que se han integrado Bendecidos están Entonces yo te animo A ti No te quedes atrás No te quedes estancado No te encierres Salga adelante En el nombre del Señor Para que Dios le dé Ese abrazo bendito Que recibe Toda la persona Que da Toda la persona Que da